Hoy me despido de ustedes Hoy dejo la casa que me dio crecer y hacerme ir Las piernas ya no me dan, la edad ya me pesa No me entenderían sin mis picardías ni mis travesuras Por última vez porto el gafete de capitán Por última vez me enfundo en ti mis colores Por última vez guío al equipo de mis amores a la cancha Por última vez me recibes Estadio Azteca Arrancan mis últimos instantes en las canchas que tanto extrañaron Mis últimos toques Mis característicos amagues que confunden al rival Mi liderazgo en la cancha Osvaldo, ojo Deja que se recupere ese güey Otro amague Ole Me despido con gol La pelota va a recortar y le va a pegar ¡Guau! 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 ¡Tiro! ¡Al palo! ¡Caramba! Casi Por nada Casi se cae el estadio Casi se cae el estadio Iba afuera De la calabacé a este c***o Le soplaste Mi sello La jugada que le dio la vuelta al mundo La jugada Que llevará mi nombre Hasta la eternidad Mi sacrificio Mi entrega Para ustedes No me podía ir sin reclamar una jugada ¡Tarqueta, señor! No, no m***as 37 minutos Y mi carrera llegó a su fin Una carrera llena de éxito De idolatría De polémica Los héroes de hoy Me rinden tributo Siempre divertido Siempre coqueto Mi mejor fanática Mi apoyo incondicional Estoy orgullosa Estoy feliz por mi hijo Y le agradezco a toda esta afición Que lo vino a apoyar Una tarde que nunca olvidaré ¿Qué le dice a toda esta gente que te ama? No, gracias 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 a ustedes Gracias por su apoyo Gracias al fútbol Dejo de ser ídolo Para convertirme en ley ¡Gracias a todos!